whatsapp noticias y más una patana virada después de piedra blanca de jaina aquí en este momento está la mes el 911 del lado whatsapp noticias y más por eso se ve el tapón del lado sureste hacia santo domingo señores pronto a que se acidentó después de piedra blanca ahí mismo próximo al hospital una patana cargada de cementos whatsapp noticias y más whatsapp informa somos un medio de comunicación donde no manipulamos y decimos las cosas como son en estos momentos como ustedes podrán observar el gran tapón que está del lado sur sureste hacia santo domingo aquí en piedra blanca de jaina fruto a que una patana cargada de cemento se deslizó hasta llegar en al contén de próximo al hospital de aquí de piedra blanca de jaina whatsapp noticias y más whatsapp o te informa somos un medio de comunicación donde no manipulamos decimos las cosas como son para cualquier denuncia siempre marcando el número de whatsapp 8 29 6 9 3 6 2 4 2 8 29 6 9 3 6 2 4 2 solamente tiene que decir en exclusiva para whatsapp o noticias y más desde el lugar de los hechos